La reina Leticia ha ejercido de anfitriona de unas 600 personas en el palacio de Maribent durante un evento en el que ha tenido que tomar una decisión debido a sus dolencias con la que ha dejado una imagen que allí jamás se había visto. A los reyes Felipe, 56 años, y Leticia, 51 años, y a la reina Sofía, 85 años, les ha tocado ejercer de anfitriones en Palma de Mallorca. Un año más, el palacio de Maribent ha abierto sus puertas para celebrar la tradicional recepción a las autoridades y a una representación de la sociedad balear. Eventos como este, con tantos invitados, en los que las cámaras están presentes y en los que los reyes muestran su lado más divertido, dejan muchos instantes señalados. Esta vez, ha sucedido algo que hasta ahora no había ocurrido en este acto que cada año celebra la Familia Real en Mallorca. Un asunto que está relacionado con la salud de Doña Leticia. Hace semanas que la reina Leticia comunicó que había sufrido una rotura en el dedo del pie debido a un accidente doméstico. Algo a lo que hay que sumar que padece una incómoda dolencia. Se trata del neuroma de Morton, que lleva a que tenga mucho dolor en la zona. Algo que en los últimos meses se ha visto incrementado. Esta situación ha llevado a que Doña Leticia haya tenido varios gestos en las últimas semanas que hasta ahora no se daban. Pues bien, dos de ellos los ha llevado a cabo en la noche más especial de sus vacaciones en Palma. ¡Suscríbete! 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 Y a los vientos que me perteneces, que te necesito Cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado Te amo amor, te amo, por siempre mil veces te amo Y aunque no creo merecerte, doy gracias al cielo de haberte encontrado Te amo amor, te amo, por siempre mil veces te amo Que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos Gracias por ver el video